Antes de empezar este video, quiero darles contexto a las personas que no sepan de lo que se ha estado hablando estos últimos días. En Chile se ha estado pasando un video boca a boca y a través de diferentes medios de prensa. Es un video que se ha estado aquí hace cuatro años, un poco más de cuatro años. Probablemente muchos de ustedes recuerden el video. Es la parte 7 de un juego llamado Beyond Two Souls. Sí, me enteré que la novia de Out On Play fue cancelada por algunos comentarios medio neonazi hace tiempo y parece que cree en eso. Y a Germán le pasó en su tiempo que dijo algunas cosas, que fue en broma, pero sonó mal. Pero él se disculpó, obviamente, y esta lo minimiza, eh. El video en particular es este video de 20 segundos a continuación. Vamos a ver. Ok, esos tienen cara de violadores. Lo peor que puede hacer una mujer estando sola es irse a un bar lleno de hombres. Es la mejor forma de buscar ser violada, sinceramente. Si quieres ser violada, ando en tu bar sola. Más usando una minifalda. Primero que todo, quiero pedir disculpas a todas las personas que vieron este video y se sintieron ofendidas. Yo no sé, pero... Germán no dijo una mentira. Bueno, no sé, de nuevo me callo, pero... Igual está bromeando. Obviamente en ese año que ya cancelará a todo el mundo. Así que esto fue una... Es un comentario boludo nomás. Ligo nomás. No sé. Incluso a las personas que no se sintieron ofendidas. Lamento haber pensado... Igual le pidió disculpas, obviamente. Podría llegar a ser cómico. Todo lo que dije en esos 20 segundos es completamente asqueroso y es completamente ignorante. Perdón por no haberme dado cuenta de eso hace 4 años. Me avergüenza, sinceramente, que esas palabras alguna vez salieron de mi boca. Me gustaría poder regresar en el tiempo y no hacer este tipo de comentarios, pero ahora lo único que puedo hacer es pedir disculpas. Es decirles que lo siento. Lo único que puedo hacer ahora es dejarles bien en claro que esos 20 segundos de un video de 36 minutos, de un video entre los 1500 videos que... Ya no sé por qué se tomó el tiempo en cancelarlo, estos locos de Twitter, ¿eh? Por un video, no sé, de una hora te sacan o te... Es por unos, no sé, dos segundos que hiciste algo mal, no sé. Digo, está muy obsesionada la gente en chalabona. No sé. Es bastante enfermizo eso. No presenta en ningún sentido lo que soy y lo que pienso. Ya pasó, chico. O sea, tú tienes ahora 15 años y no te has enterado de lo que estábamos haciendo hace 10 años. Ok, te lo compro, pero déjame en paz. O sea, ya pasó, no es tu momento. Ha pasado ya. Yo entendería todo esto si fuera de ahora. ¿Me entendéis? O sea, quiero sobre todo... No sé lo mejor explicándome, lo sé. Pero quiero sobre todo que entendáis eso. O sea, no es... No me lo estás diciendo. Cuando la gente me llama gilipollas, hija de puta, lo que sea, no... Me están insultando a mí, yo de ahora. Perdón. No da por los comentarios, Neonazi. Es porque había dos pistas falsas o le estaban molestando a una mujer que perdió a su hijo de lo que se apareció hace muchos años y todavía sigue sin desaparecer. Y como le dio pistas falsas a ella y Auron y la jodieron, digo así, muy feo. Bueno, eso sí, eso tendrías que pedir sinceramente disculpas. Digo, no minimizar el tema. En los comentarios, Neonazi, bueno, ahí debatirle, ¿no? Pero el de molestarle a una madre que está sufriendo y que su hijo ha desaparecido sin saber nada y vos hinchándole la bola con mensaje y llamada. Y teniendo 20 años, boludo. Ella ya, pues, no sé, tendrán ahí... Ya eran grandes, ya tendrían ambos pelos en las partes, ¿eh? Así que muy niños no eran, ¿eh? Así que no sé. Cuando el que tenéis que condenar es a mí y yo de antes porque era una auténtica hija de puta asquerosa. Antes de empezar este video... El de Germán sí, una disculpa, ¿eh? Pero ese fue para un comentario desafortunado, ¿no? Y la otra hizo sufrir a alguien. O a los días hizo sufrir a más gente. Y la otra y a lo, ¿no? No sé. Ah, no, eso es lo que me he enterado, digo. O estoy errado en algo, pero... Eso es lo que yo me he enterado. Bueno. Bueno.